¿Qué es la cata maridada? La cata maridada del 2015 y al mismo tiempo que sepan maridar esos vinos, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto con la escuela de hostelería, con Manolo Moraleda y les gustó la idea un montón y entonces han preparado unas tapas con la relación de cada vino que han preparado las bodegas. Y bueno, pues eso es lo que queremos preparar, unir la gastronomía con el vino de Valdepeñas y que la gente, pues bueno, que aparte de disfrutar de los vinos, pues también disfruten de la gastronomía y de dar a conocer, evidentemente, los futuros alumnos y alumnas, los futuros empresarios que van a participar de la hostelería de Valdepeñas, pues que tengan cabida también en este espacio. ¿A cuánta gente se pertenece? Pues teníamos, hasta ayer viernes había vendido más de 100 entradas. A lo largo de las dos horas, pues irán incorporando más gente. ¿Vale? Pues nos cuentas un poco. La parte técnica. Buenas tardes y buenas tardes, noches. Bueno, pues nosotros aquí, de mano de Manolo y de parte del Ayuntamiento, Bodegueros y demás, pues bueno, pues la verdad que nos gustan estar metidos en todos estos, digamos, estos jaleos, por así decirlo. Y la verdad, pues porque aparte disfrutamos, los chicos también es una experiencia para ellos. Y lo que hemos tratado un poco de compaginar o maridar es, con nuestra experiencia y con un poco, viendo un poco los vinos que se ofrecen, pues bueno, pues hemos hecho así, voy a mencionar una serie de etapas. Paté de ave con sirope de vino tinto, hornazo de león con chistorra, brandada de bacalao, mus de pimiento rojo con taquitos de pollo, cremoso de salmón ahumado con tartar de verduras, piquillos, rellenos de marisco y pescado, quis de espinacas, gamba y salmón, tosta de pulpo con setas y alquilio de manzana, tosta de patata a lo pobre con gulas y huevos rotos. Pues bueno, hemos intentado un poco, pues que compaginen un poco el que sale carne con el tinto, blanco, rosado. Son vinos jóvenes, tampoco podemos poner tapas que sean, que digamos, estén un poco por encima ni por debajo de esos vinos y que, bueno, la palabra dice maridaje, pues bueno, pues que estén un poco a la altura entre unos vinos y las tapas. Y bueno, pues... ¿Y chicos cuántos? Pues ahí, digamos, entre bastidores, digamos, tenemos cinco alumnos. Tenemos cinco alumnos que están preparando, bueno, han preparado, digamos, otro tanto de alumnos, de alumnos de segundo, en torno a unos 15, 18 y aquí pues tengo, digamos, unos voluntarios, los que podían, los que son, digamos, de aquí de la zona y pues ahí tengo cinco. Hay cinco alumnos que están preparando lo que es el evento de lo que es las tapas. Hay cinco alumnos. 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 Gracias.